Bueno Siguiendo con el abordaje Que estamos teniendo tan seriamente En esta jornada Nada, expresaba que comienza El periodo de lluvias El tan esperado periodo de niño Donde en diferentes regiones del país Se van a dar precipitaciones abundantes Y conforme a la A la composición de suelo De las diferentes regiones Podemos tener la demanda de este producto Que es el eje de la tracción Que es un eje desarrollado por Berion En principio para una marca de cosechadora Que va a salir En su serie, en su línea de producción Y que después, bueno, alguien tuvo la idea Para tener el dolor de cabeza a los compañeros de ingeniería De que pueda ser adaptable A todas las cosechadoras hidrostáticas Que es por ahí lo que se ocupan Entonces nosotros tenemos la oportunidad de venta Ahora, en este periodo, que va a ser de dos años O tres, y después no nos van a volver a comprar el eje Por otro tres, que va a ser el periodo de niña Y así van a ir alternando También va a ir cambiando el mercado de las cosechadoras O sea, pasan un montón de cosas en el medio Por ahí dentro de cuatro años Esto ya no sea más negocio Pero lo que sí podemos identificar Es la oportunidad de venta Sacan la cosechadora cuando llueve mucho Y se acopia ¿Qué hacen? La cosechadora nueva Pesa Diecisiete toneladas Por más que tenga cuatro por cuatro No la pueden sacar Porque es tan pesada Que no ingresa a los lotes Entonces, el que guardó La cosechadora viejita Por liviana Le pone un eje de atracción Y puede salir a batallar Con los cultivos Cuando están Para la cosecha El caso acá De este eje Entonces, ¿dónde se va a dar? Según las regiones Y la clasificación de suelo Vemos donde se comparten Algunas características Que es El Oeste De la provincia de Buenos Aires El este De La Pampa En la región Desde el centro Hacia el norte Entre ríos Y Se suele dar también La provincia de Santa Fe Del centro al norte también De Centeno Hasta Reconquista Que es donde más se han vendido Los ejes O sea Provincia de Buenos Aires La Pampa Entre ríos Y Santa Fe Y algo por Córdoba Por caso Son los lugares De mayor demanda Del eje de atracción Para cosechadora Suelo arenoso Franco arenoso Garcilloso Así que dicho esto Ahí les delimito La oportunidad Y más o menos Las cuestiones Después también hay Otras cosas A tener en cuenta Con el eje Que son La menor compactación De suelo Como los argumentos De venta Si quieren O las cuestiones positivas De la incorporación Del eje Como mayor desempeño Poder ingresar al lote En condiciones En que otras cosechadoras No podrían O sea que puede Ampliar la capacidad De trabajo Y después reduce La compactación Del suelo Y bueno Básicamente nos permite Cosechar Que si no lo cosechar Lo va a perder Porque bueno Los suelos Suelen estar muy complicados Y tener en cuenta Siempre que el eje Hay que Llegar un tiempo De instalación De fabricación De adecuación Y un montón de cosas El cliente llama Cuando está con el agua Al cuello Nosotros lo que queremos Es evitar este año Que nos pase eso Porque esas ventas Se pierden Y estamos hablando De un eje que vale Ronda los 30.000 dólares Digamos O sea Es una buena platita Para nosotros Y es un dinero Interesante para todos Y se han perdido No sé 5 o 7 ventas Por año Por cuestiones de urgencia Lo bueno es empezar A trabajar con el cliente No digo Psicopatear Como dicen al cliente Pero más o menos Si me lo pedí Cuando el agua Lo tenga acá Yo no voy a tener el eje O sea Pedilo antes Porque es una cosa Que lleva tiempo Un mes por lo menos Pero por abajo Las patas Un mes y medio Entonces antes de la cosecha Es importante que nosotros Cuando salgamos Con los flyers promocionales Que ustedes salgan A atacar fuerte Y principalmente Las personas Que saben Que están en esa Contratista de cosecha Gente que se cosecha Su propio lote Bueno Toda esa historia Ustedes ya saben Vamos a hacer los flyers Con dos meses de anticipación Al hecho de la cosecha Para que salgamos coordinados Con fuerza A vender el eje Con el tiempo prudencial Necesario Para poderlo fabricar Para poderlo relevar Y para que ingeniería En todo caso Determine la viabilidad La posibilidad De concretar esa venta Si se puede No se puede Dicho esto Yo me retiro Dejo el paso A mis queridos compañeros De ingeniería Tipos muy aplicados Buena gente Que nos van a acompañar De ahora en adelante Y que son En definitiva Los que saben Y prepararon un documento Para nosotros Para que podamos Hacen un relevamiento Nosotros ponemos Particular atención Hasta luego Hasta luego Gracias Lo que dijo Lo que dijo En el eje Sería bueno Sería bueno Tener todas Cuentas claras Conservar la amistad Y hacer las cosas bien De una vez por todas Y nos ahorramos problemas Un montón de quilombos Tanto ustedes Como nosotros La idea de esto Es tener Desarrollamos un documento Que es Prácticamente Es tener Es Cómo recopilar La información Sí Lo principal Lo que necesitamos En un principio Como para arrancar A fabricarla A diseñarla Y fabricarla Tal cual Que sea algo Intuitivo Más un checklist Como para decir Bueno Tenemos Esto, esto, esto Y esto Sí o sí Tienen que ir Acompañados de fotos Que muchas veces Nunca tenemos fotos Al principio de cotizar Y esto nos sirve Para hacer una cotización De decir Bueno Va a un eje completo Va a una puntera ¿Qué elemento lleva? Y hacer una cotización Mucho más fiel A lo que a veces Hacemos de sacar el dedo Y empezar a decir Después Quiero decir Acompañados de Llega salir el eje Y tenemos que ir A medirlo Y a relevarlo Y a dejarlo en claro Al dueño de la máquina Que tenemos que Desarmarle su eje O sea El que está Mínimamente Hay que desmontarlo Y medir Por ejemplo El eje de anclaje Si las punteras Están amarradas Vas a desarmar Una puntera Ver cómo está agarrada Si tiene espigas Si tiene un par de cosas Que nos va a tener Que dejar desarmar Porque si colocamos Un eje nuevo El eje va a tener Un perno central Ese perno Hay que ver Qué medida tiene ese perno Y la única forma Es desarmar Y medir bien el perno Cuando el perno Está afuera Y ver si adentro Si tiene crapodinas Si toca una parte O algo O sea que Sí o sí Hay que ir a hacer Un relevamiento Para fabricarlo Si es un eje basali Seguramente no Porque Al ser nosotros La fábrica de ejes Tenemos ya Los modelos que van Pero tíos Pero sí tienen que ir A relevar y sacar fotos Porque entre máquina Y máquina De basali A veces Las cubiertas No son las mismas Las llantas No son las mismas Por la pandemia Se colocó otra llanta Los cambió el cliente También La cambió el cliente O sea También puede pasar Tenemos que tener Un relevamiento previo Y la idea Por lo que me está diciendo Alvarito Lo que estamos charlando Es que ustedes Hagan ese previo Relevamiento previo Después Una vez que sale Hay que hacer un relevamiento Técnico Para fabricación Del El final Al final ¿Sería común Lo que desarrollaron ustedes Más o menos Para ponerlo en palabras Si hay algún protocolo De abordaje De esa venta Digamos Sería un protocolo Una serie de cosas Para tener en cuenta Ordenada Tal cual O sea Es para decir Bueno ok Con esto de acá Sabemos si Vamos a vender un eje O si vamos a vender Punteras Listo Porque ya nos ha pasado Que hemos vendido Punteras cuando hubo un eje Y hemos vendido un eje Cuando hubo punteras Por la falta de información Que hubo Y la verdad Que fue todo un trastorno Y quedamos todo mal Somos unos inútiles Venían estas para la gente Como el hijo Álvaro Y no es así La idea es que A ver Hasta ahora Todo el eje que fuimos a relevar Nunca tuvimos problemas Exactamente A lo sumo que haya tocado Una manguera Bueno Cuando giraba Rosaba Pero bueno Detalles muy mínimos Muy mínimos Que son solucionados Que son solucionados Un prototipo nuevo Claro Es un prototipo nuevo Que te roce una manguera Bueno La achicamos La cambiamos Y salió funcionando Le cambiamos el codo En vez de salir recto Salió codo a 90 A 45 Y dejó de tocar Pero hasta ahora Nunca nos falló un eje Siempre que fuimos a medir Hicimos las cosas De verdad bien Donde las cosas No las hicimos bien Hemos tenido Piches grandes Problemas Claro Problemas que después Lo solucionamos Se solucionan obviamente Sí Pero en vez de En vez de entregarlo En un mes y medio Lo teníamos entregando En 6 meses Porque fue vino Fue vino Fue vino Y la verdad Que queremos evitar Como dijo Álvaro Todo ese trastorno Porque hay que dar mal Si podemos quedar bien Tenemos la capacidad Para quedar bien Álvaro ¿Me das para Compartir Para compartir El documento ¿O lo podés hacer acá? No Sí está habilitado Fijate si te deja Hacer clic en la flechita A ver Share No No me estaría dejando A ver ahora Ya el tema es que no consigo No estoy consiguiendo La opción Directo de acá abajo Ahora No Acá sí Ahí No Al lado de los participantes No 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 tenemos la opción Para compartir ¿La querés? ¿Lo tenés vos? Tú última Compartilo vos Y lo vamos hablando Nosotros Dale Dale Sí Dame un momento Que lo voy a buscar Es lo que me mandaron Ayer El último correo ¿Correcto? Sí Sí El pdf O el powerpoint Como quieras Sí Pero el powerpoint Es un poquito ¿Querés que te reenvíe el powerpoint? No Acá lo tengo Tranqui Sigue Sigue llegando gente Qué lindo Qué lindo Cuando están todos Nos sienten acompañados Por esta gran familia De 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 Liberion Es una empresa amiga Es una empresa de confianza Bueno Vamos con Ustedes me van diciendo Sí Voy a Voy a A mutearme Y Comparto la pantalla Hola Ricardo Buen día Buen día gente Hola Buen día ¿Cómo andás? Todo el día Acá andamos Viendo a ver Qué aprendemos de nuevo Me alegro Me alegro Bueno Ahí estamos Estábamos Bueno Para resumir Porque justo entraron Tres personas ahora Nada Básicamente Lo que queríamos presentar hoy Primero Comercialmente Qué sé yo La gente que está en el palo Ya se imagina Por qué se va a vendre el eje Porque viene el periodo niño Lleve mucho Sobre todo Este de Buenos Aires Este de La Pampa Los lugares que están Según el mapa Digamos El suelo Arcilloso Y Franco Arenoso Da esa zona Entre Ríos Centro de De Santa Fe De Centeno Hasta Reconquista Y puede que salga Alguno por Córdoba Al norte Por ahí Puede llegar a pasar Y el periodo Empieza ahora Tal vez este año No sea el más llovedor Pero el que viene Seguramente que sí Hemos tenido Idas y vueltas Con las cuestiones De Problemas de comunicación Fundamentalmente Respecto del relevamiento Del eje Que de todas formas Va a tener que hacer Ingeniería En su momento Y bueno Eso nos lleva A desarrollar Un protocolo Que lo hizo Ingeniería Para que podamos Hacer una caracterización Del eje Adecuada Y en todo caso Que después No tengamos idea de vuelta Que no tengamos inconvenientes Y también advertir El tiempo de fabricación Que esto lleva Y bueno Que todo ese trabajo Puede llevar Alrededor de dos meses Digamos Entonces la preventa Es bueno empezar A pensarla Dos meses antes De que esto ocurra Que empiece la cosecha Ir identificando Quienes son los probables Candidatos Los clientes Que nosotros sabemos Que tienen Alguna cosechadora Hidrostática Que la pueden llegar A convertir Nosotros vamos a generar Flyers nuevos Modernosos Un poquito Con mejor vista Para que lo podamos vender Y lo que vamos a pasar A ver ahora Es justamente El documento Que desarrolló esta gente Para que nosotros Podamos venderlo mejor Y poder informarles También con precisión Que es lo que tenemos ahí Y bueno Algunas cosas Que podemos ir anotando Así que lo voy a empezar A desarrollar Bueno ¿Arrancamos? Bueno Bueno La primera es una grátula Simplemente Evistos necesarios Para utilizar Un eje Doble de acción Si querés pasarla Porque no aportan Mucho más que eso Esta hoja acá Es una hoja Para volcar Todos los datos Y tener un resumen De donde vamos a trabajar O sea Muchas veces Nos pasa a nosotros Como ingeniería Que no tenemos Los datos En el cliente Sí Estamos al final De la línea De contacto Y hay veces Necesitamos Mucha más información Y calculamos que con este Con esta hoja principal Podemos tener Podemos tener datos del cliente En este caso Y hay veces Y hay veces En el cliente Yo le hablo de ingeniería La información del terreno De la máquina Bueno Bueno Hay motivos Por ejemplo Si arranca En una pendiente El motor Necesita otro tipo De torque Un poco más elevado Para arrancar En esa pendiente No es lo mismo Por ejemplo En un eje Para Brasil Es un terreno Montañoso Que al eje Le va a costar Un porcentaje Mucho más grande Arrancar Por la pendiente Que se arranca en llano Hay veces Que toda Info Aunque parezca Increíble No la tenemos Al momento de Empezar a fabricarlo Y estaría bueno A tenerlo O sea Para si todos Sabemos Sabemos Que se vendió A quién se le vendió Y dónde se está Aplicando Es solamente Algo Un resumen Y una observación Si quieren poner Algo más Decir Que se yo Esta máquina Es para Lo que sea Pero el cliente En su terreno Siempre se le inunda Mucho No sé Cualquier dato Que puedan aportar más Es un golazo Después La otra parte Es información De la máquina La marca Modelo El año El lugar de fabricación El peso La trocha El voltaje Con lo que Lo que podemos decir Es Ya nos ha pasado Que nosotros Vendimos hace poco Un eje Que era para Una determinada marca Y un determinado modelo Después Nos enteramos Ahí tuvimos un problema Que esa Esa máquina En ese año Hizo Del mismo modelo Hizo varias versiones Que nosotros no sabíamos Y ahí bueno Tuvimos un par de problemas Que Los solucionamos Al final Pero está bueno Por lo menos Ya tenemos A veces te dicen No es una Una John Deere 1175 No te pasa nada más que eso Bueno Hacemos algo más Por lo menos el año Para verificar la versión Para verificar Tal cual El lugar de fabricación Muchas veces Con el Con el lugar de fabricación Nosotros podemos decir Bueno son tornillos métricos Un tornillo de pulgada ¿De dónde vino La transmisión estática? Si la transmisión estática Viene de Alemania Va a tener Seguramente Va a tener Tal juego de tornillos Si viene de Otro lado Va a tener Tal juego de tornillos Exacto Va a ser más brida Va a ser más rosca Bueno Son pequeñas cosas Que vamos sacando info Porque muchas veces El cliente Ni lo sabe Y tenés que empezar A hacer un camino De formilla Y empezar a recabar Información De pequeños lados Que empezamos A sacar Bueno Bueno Bajar Arrancada Bueno El voltaje Es el voltaje De la máquina Que casi Todas son de 12 Hay algunas de 24 La trocha Es La próxima La vamos a ver Y el peso Para tener una idea De cuánto pesa la máquina Tanto cargada Como Sin cargar Para tener ideas Como dijo Álvaro Lo mismo una que pese Casi Veintipico De tanto cargada Es una máquina Chiquitita Que pese mucho menos Ahí ya nos da una idea De qué motor puede ir O con qué tipo De máquina Estamos tratando El tema del voltaje Por ejemplo En el caso Que varía Básicamente El motor Scania Por ejemplo Viene de 24 volt Porque es el Motor de camión El motor Maquinaria agrícola Pero de 24 volt Se usa en camiones también Y otros que no Y eso ¿En qué cambia? ¿Cómo energizar La bobina? Las bobinas no son Todas iguales Todas válvulas De la activación Entonces eso es importante También Exactamente A ver Es un dato Que puede ser menor Porque de última Le cambiás la bobina Y fue Pero ya lo tenemos Por lo menos El ABC De esta máquina Va a estar En la primera hoja De quién es el dueño Dónde va a trabajar Y los datos De la máquina Y los datos De la máquina Ya con eso Tenemos un montón De info Que ahorramos por ahí 10-15 días Al momento de Entregarlos Porque ya sabemos Con quién hablar Dónde va a trabajar Y los datos De la máquina Después Tenemos el tema De lo que son Las llantas Y la cubierta Cuando nos pasa Un modelo de máquina Entonces entramos Y te dice Con qué modelo Con qué llantas Y cubiertas Salen originalmente Muchas veces El sale originalmente No salen originalmente Porque el fabricante En ese momento Se quedó Sin la llanta Se quedó Sin la cubierta La cambió Cuando es una 4x4 Va a un determinado Llanta y cubierta Que cuando va 4x2 Pone otra No sabemos Por ahí El cliente La cambió Porque tenía Otra máquina Y esas estaban Mejores La cambió Por una de Alta flotación Baja densidad Etcétera Etcétera Que no tenemos Ni idea Que hizo el cliente Con su máquina Como ya nos quedamos Muchas veces Está bueno Que en la primera La primera mirada Ya que saquen Foto a toda la máquina Por todos lados Para tener Un documento Tengamos Un documento Y decir Bueno Es fácil Llantas Delanteras Y Tras Y Las cubiertas Son originales O las cambiaron Hay que hacer un checklist De decir Bueno Las delanteras Son originales No son las originales ¿Las cambiaron O no las cambiaron? Tal cual Incluyendo la llanta Tal cual Ese vendría a ser En la primera parte Donde están Los circuitos Para llenar Después En la parte de abajo Es para que nos pasen Los modelos Están Un poquito más Un poquito más Un poquito más Arriba Un poquito más Arriba Ahí 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 Están Los gráficos De Ejemplos De llantas Delante En ruedas Delanteras Y de asedas Es para que tomen El diámetro exterior Total Y el ancho Le pongan ahí Cuánto mide Y después abajo El modelo Si lo pueden llegar A poner Sería un golazo Al lado La llanta amarilla Necesitamos que tomen El diámetro interno Que queda dentro De la llanta Eso es para saber Cuántos O sea Qué espacio tenemos Dentro de la llanta Porque nos ha pasado Que El motor O se mete mucho O cuando gira Pegado Claro La puntera Tiene un brazo Que sale para afuera Y puede llegar A pegar o no Por eso Necesitamos tomar Esa medida Nosotros La modelamos En 3D Y cuando Hacemos todo El desarrollo Ya sabemos Cómo es Cómo queda Claro Después El de al lado Que tenemos El corte de llanta Por ahí quedó Medio chico Pero Nos indica La distancia exterior Y la distancia interior Esto lo que quiere decir Es De la parte de afuera El motor Cuánto se coloca Para adentro O sea A cuánto entra El motor Dentro de la llanta O sea Que tomen Las dos medidas La medida que viene Desde la frontera Hacia la llanta Y de la parte de afuera Hacia la llanta Claro Porque Hay veces De que El cliente Cambia la llanta O le pusieron Otro tipo de llanta Y al dar la geometría Te cambia Y no te da el Tal cual Te cambia la geometría Y por ahí Los motores Para ciertos pesos Te dicen que tienen Que estar metidos Tanto para adentro O tanto para afuera O sea Tenemos un máximo Y un mínimo Nos ha pasado De un cliente Hace poco Que tenía una llanta Que se metía Tanto el motor Hacia adentro Que cuando giraba Tocaba la llanta Contra la puntera Y no dejaba Terminar de girar Eso era porque El cliente había cambiado La llanta Y no era No era original Ahí no le quedó Otra que es cambiar Toda la llanta Y bueno La cubierta No sé qué Bueno Hay un caso Perdón Hay un caso ahí Medio como Para Para la experiencia De todo Confirme Si están viendo Toda la presentación Desde sus computadoras Porque acá me dice Uno de los muchachos Que no se ve No Que Digamos Nosotros Me dicen Dame un eje Para Basali Listo Somos los campeones De Basali Mandamos al eje Y Nuestro instalador Saca todo Imaginate un tipo Sacando todo Sacando todo Un eje La rueda Toda la historia Instala el eje Le va a meter la llanta Gracias Gatti Y Le va a meter la llanta Y no entra Y ahí Arranca todo el delirio Este Eh Que vos dijiste que andaba Que qué sé yo Que no sé qué Empezamos a indagar Teléfono a Basali Hola Basali Che Vos le pusiste Esta llanta Sí Porque en la pandemia No sé qué cuerno Uh Bueno Y finalmente No sé si era Basali Que había puesto otra llanta O el cliente O el cliente Que la había cambiado Pero nosotros Vamos confiando Que el eje Vos me decís 1175 de Yondir Listo Bueno Es este eje Con este rodado Si el tipo lo cambió O hizo algo de eso Nosotros no tenemos ni idea Digamos Y son cosas De la práctica cultural Y una máquina Que aparte Probablemente es usada Y no es el kilómetro Entonces también Ahí hay otra cosa Para estar atentos Cuando vamos a hacer La movida de esta Porque nos puede llegar a pasar Y bueno Es un garrón Un bajón Claro Bueno En ese eje ahí Que está diciendo Álvaro Fue un eje Que nosotros Nos fuimos a medir Porque como dijo Somos los campeones de Basali Somos los fabricantes de Basali Claro No hace falta De la medir nada O sea Te entregamos el eje Para vos Y ahí fue una cagada De que O sea Como dice él Nosotros no sabemos Que hace el cliente O que hizo la fábrica En ese momento En ese año En ese año En ese modelo O sea Por ahí Cambió de fabricante Y nosotros El datashit Que tenemos No te lo indicó Porque Nunca lo cambió Fue por poco Fue por pocos meses O no tenía O fue la pandemia O la mano en coche Y quedamos re mal Por algo que no nos sea culpa Nosotros nada Nosotros le dijimos Pasale Y dice que Esa máquina Iba con esta Más que modelo de cubierta Con esta Más que modelo de llanta Cosa que después no pasó Por eso está bueno decir Bueno Asegurarnos De tener la información Tal cual Tal cual Y si ya la tenemos De un primer vistazo Porque muchas veces Lo que pasaba antes era Se vendía el eje Y ahí nosotros Íbamos a tomar medidas Y nos enteramos De todas estas cosas Que después es Mucho más tiempo Por ahí Hay que ajustar La cotización Va Ya nos ajusta Pero Podemos hacer Una cotización Mucho más fiel Teniendo mucha más De información Precisa Baja un poquito Ahí está Bueno El tema es así Guapo Lo que es la Lo que es la trocha De la máquina Nosotros necesitamos saber Cuánto queda Cuánto queda Entre rueda Rueda y rueda De afuera Y entre los medios De la rueda Tanto sea La delantera Como la trasera Porque la trasera Tiene que pisar En la En el surco Que dejan Las ruedas delanteras Muchas veces Esto viene de que Si cambiamos la llanta Por algo A veces no pisan Y se sobreponen Claro Se sobreponen O Si fabricamos todo el eje O fabricamos la puntera Nosotros no nos tenemos Que basar en que Bueno No nos tenemos que pasar De la trocha Tanto la trocha trasera Para dejársela igual O Si cambiamos todo Tenemos que basarnos En la trocha delantera Para que Quede dentro De ese surco Lo mejor es que Si tienen Una o dos Si tienen Una o dos O tres cubiertas Adelante Que midan De centro a centro Tanto De la primera A la primera Exterior De la primera A la primera Así es sucesivamente Sacar todos los largos Y ya nos queda Una planilla fiel De decir Bueno Esta máquina quiere Después tenemos El tema de los discos Que es algo que Venimos peleando Hace años Hace años Para decirle Que Esto se sabe Y cuando vamos Hasta la oreje Llegamos allá Y no Con el eje Y el cliente No sabe El cliente Se desayuna Que Si no le entran Nuestros motores Tienen que Colocarle dos discos Y tienen que Mandar a tornear La llanta O tiene que Augerear la llanta Y colocar Un trabajo Un trabajo De mecanizado Estos tipos están Recalientes Porque no se le avisó Y la verdad Que tienen razón Subí un poquito Para arriba Así Explico Cuál es la función De los De los O aleja un poco La presentación Bueno El tema es así Ahí Eso Los discos se colocan Porque O la llanta A veces es muy fina El espesor Y se terminan partiendo O los espárragos De los motores Son muy largos Y no llegan a apretar Generalmente También lo que pasa Es que Unas Dos veces Me ha pasado Donde la llanta Coincide perfectamente Con el cuadro de agujero De nuestro motor Claro O sea Una vez Llegué los discos Todos Y me dice Pero no hace falta Porque mi llanta No lo sabía Para mí Claro Lo dije Así que tuvo suerte Bueno Generalmente Si queremos hacer Las cosas Muy bien Muy bien Hay que Agarrar la llanta Mandarla a tornear Se saca Le ha metido el disco Los discos vienen De espesor De 5 octavos Se coloca un disco En la llanta Se suelda Y después se coloca Otro más Para dar espesor O a veces Lo que es Lo que hace Generalmente Todo el mundo Es agarran la llanta Le ponen el disco Agujerean Y ya ponen llanta Ponen llanta Disco Y otro disco más O a veces No hace falta El segundo disco Porque ya te da El espesor Para que Aplieten las Para que las tuercas Aplieten bien Con el esparro Para saber eso Tenemos más abajo Los dos motores Los que te dicen Métrica 18 Y Métrica 22 En la Métrica 18 Es el motor chico Que usamos nosotros Que tiene 6 espárragos El motor grande Tiene 5 espárragos Ahí están dados Los diámetros Donde van Los espárragos En el chico Es de 205 Y el 161 Es el encastre Donde va el motor Y abajo quedan 290 Y en 225 Si la llanta No cumple con esas condiciones Es poner Lleva disco Y si cumple con esas condiciones No lleva disco Vendría a ser así Ahí faltaría Ver el tema De ver Cuánto nos queda Para apretar Pero bueno Ya por un primer momento Sabemos que No hay que A ver No debería soldar El cliente No debería agujerear Su llanta El cliente Por lo cual Lo sumo Si llevo un disco Es ir Y hacer un disco Tipo Tipo sandwich Para que Muy separado Exactamente El asunto Que todo esto Al cliente No se le habla El eje está llegando El instalador Está llegando Y cuando dice No te lo puede instalar Porque no tiene el disco El tipo tiene que salir corriendo Conseguir los discos Tornearlo Hacer todo el trabajo En verdad no Los discos llegan Claro Los discos llegan Los discos llegan Pero el cliente Tiene que salir a pagar O salir a correr Para que le hagan esto Y por ahí El instalador Llegó un viernes Llegó un sábado O por ahí Llegó un lunes Pero hasta el martes A la tarde No consiguió a nadie Que se lo haga Y perdimos un día y pico De instalación Cuando se le tuvo Que haber dicho Al cliente Mirá que puede pasar esto Y a veces Por más que me manden Una foto Yo no puedo O sea No podemos determinar Que El diámetro De los cinco agujeros De los seis agujeros Esté con ese diámetro Y tampoco da Decirle al cliente Che Medite esto Como digo A veces ni tenemos El número del cliente Hasta que salió De trabajar No sé si hay alguna duda Respecto a esta A esta hoja de acá No tengan miedo Ni vergüenza Hablen que acá Yo no sé nada Igual que ustedes Así que Una consulta Sí Daniel soy Dice Marisa Porque estoy en la computadora De mi mamá ¿Cuándo va Un motor chico O un motor grande Hidráulico? Mirá Eso lo determinamos Con el peso De la máquina Según el peso De la máquina Y según Como vaya a trabajar O sea Con toda la info Que recaudemos Ahí vamos a ver Si va un motor grande O va un motor chico Generalmente Imagínense que Una 125 De Basali No sé si tienen idea Lleva un motor chico Y una 11 De 75 John Deere Lleva Lleva el otro No Motor chico Motor chico Bueno Podría llevar Motor chico Generalmente Son para Marginitas chicas Ya para más arriba Colocamos un motor grande Porque A ver Llega a tener una pendiente O algo Y preferimos No quemarnos Claro Y colocarle un motor grande Pero Hasta no saber bien No te puedo decir ahora Cuando va cuando Si es una máquina Grande Grande Va un motor grande Si es chica Se le puede poner Un motor chico Gracias 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 Nos habla del más allá Se escucha la Sí La creta Seguimos Bien Bueno Este apartado Para tener una idea Hoy en día Como las mangueras Están muy caras Y nosotros Siempre terminamos Sacando el dedo Tener una aproximación Al momento de cotizar Como nosotros Ya vamos Una vez que ya salió Ya lo cotizamos El eje Y bueno Y ahí sí Sacamos bien El largo de mangueras Estaría bueno Tener los largos Mangueras antes Fue no lo mismo Tener una manguera De 6 metros Y una manguera De 2 metros Claro Sí El costo Y además El costo De las mangueras Ahora se fue Se fue a los cielos Así que Es importante Contar con esta Información Claro Y además Que son mangueras De Casi Son mangueras grandes Que van a trabajar A 400 Son mangueras caras Cada metro La verdad que sale caro Y no son Mangueras que Las podés tener Un día al otro Porque las O sea Las mandas a preparar Tienes que Tal cual Y no es que bueno Lo consigo en tal lado Que por ahí tardo más No Generalmente bueno Lo tengo que tener En 5 días Sí Y te rompen la cabeza El motor térmico Para tener Una idea también De dónde puede Ya venir Esta máquina Sabemos de dónde Viene el motor térmico Tenemos idea De la procedencia De la máquina Después tenemos Largo de manguera Que es La salida De la transmisión Hidrostática Una Una salida El lado de A El lado de B Y el de NAGEL Que es Que va del manifold Al tanque Ahí generalmente El tanque está arriba En casi todas las cosas Ahora No sé si en esa No sé Por diseño no está Está en otro lado Tenemos una idea De en qué lado está Por ahí está arriba Ahí En la parte de afuera Por ahí está adentro Hay que pasar por algún lado No sé Tengo una idea De decir bueno Esa manca Siempre la moneda de NAGEL Es la más larga Nosotros estamos tirando 6 metros Claro Aproximadamente Aproximadamente Por ejemplo Basali Te deja unas conexiones Ya de A y B Prácticamente Al lado del eje Y nada más Tirás una manguera De un metro y medio No sabemos Si ese modelo Lo tiene o no O sea Porque eso La fecha técnica No te dice Ahí nada No te dice Hay una salida especial Para colocar eso No No te lo dice O sea Si tenemos Ese apartado Estaría Sería muy bueno Tampoco te dicen Por ejemplo La cantidad de cuplas Que tiene el tanque Siempre Todos los tanques Tienen muchas cuplas Muchos tapones Para poder entrar Pero Me ha pasado De ir a una máquina Una Challenger Que tenía Una Que tenía una sola retorno Y si el tipo Le colocó algo O le colocó algo O se le tapó O se le rompió Lo que sea Había que Sacar todo el tanque Soldarle una cupla La agujería Y bla bla Y eso Esas son cosas Que salen una vez Que ya salió Si van sumando Además Claro Van sumando O sea Ahí le tenés que decir Lo último que puede decir Mirá Si nosotros te vamos a instalar Modificate esto antes Así cuando va el instalador No te lo tiene que hacer Claro Y Ahorramos tiempo Por eso está La cantidad de cuplas Aunque sea para saber Después La rosca no nos cambia Y bueno Si También Si podemos sacar Las roscas en el tanque Sería un golazo Para hacer que ahí Ya hay que desarmar Puede ser medio en los rojos Después de hacer Mejor Toda la información Que tengamos Bajó un poquito más Alvarito Bueno Después Si podemos saber Nosotros ya tenemos Estandarizados Dos tipos de bridas Que son la brida Con la que salen Las mangueras De la transmisión Por lo menos Para tener Una primera idea De Midiendo con Midiendo con calibre Con un metro Y decir Bueno Tanto de A Tanto de B Y ya nosotros Sabemos Qué tipo de brida Lleva Claro Más allá que después La vamos a ir a medir La vamos a ir a hacer todo Pero tenemos Mucha más info Al momento de Realizar una Contestación Mucho más bien Y después Y después también Que nos digan Qué tipo de transmisión Tiene O sea Es acercarse Ver la chapita Y decir Marca tal Una foto Una foto Obviamente Foto No se se olviden de la foto Cilindrada Procedencia Y presión Que todo eso Hasta puede estar Directamente En una buena foto Claro Una buena foto Claro Si no pueden llegar A sacar fotos Porque a veces Que está cagada Palo O lo que sea O no sale bien Por lo menos Intentar marcar Y llenar la cantidad De info Que podamos Porque nosotros Con eso Podemos saber De dónde viene O sea Sabiendo de dónde viene La transmisión La transmisión Sacamos los tornillos Sacamos Qué tipo de bridas lleva Porque nosotros Tenemos que acoplar Con diferentes cosas Y es así Porque a veces decimos Bueno Yo a tornillos métricos Yo a tornillos Woodward Bueno Le mando los dos tornillos Le mando las dos bridas Y le mandas Y le mandas Y le mandas Y empezamos a encarceler El producto Cuando si tenemos Esa info No tenemos que fabricar Tantas cosas Y no tenemos que mandar Tantos juegos de tornillos No tenemos que mandar Tantos juegos de bridas No tenemos que mandar Tantos juegos de cosas No tenemos que mandar Y mandar Y mandar Y mandar Y mandar Que la cotización final Lo va a encarecer Y es plata Que nos podemos ahorrar todos Exactamente Y tiempo Y tiempo sobre todo También Después bueno Componentes eléctricos De vuelta El voltaje de la máquina Si posee ficha En la cabina Muchas de estas Nuevas Ya vienen con una ficha Preparada Donde de ahí Te dejan la Te dejan la ficha O el espacio Que es para que vos tires Los cables Pero ya te dejan la perilla Para conectar O desconectar La 4x4 Si no tenemos que llevar Un kit eléctrico Adaptarlo O geriar En algún lado De la cabina Colocar una ficha Que sea Abierta o cerrada Etcétera Etcétera Muchas ya lo proveen Como también tiene Algunas ya tienen Un tablero eléctrico En la cabina Donde está pensado Esta parte También tienen Conectores Ya puestos A veces tienen La ficha Y los conectores Ya para la doble Tracción Directamente cerca Del eje Directamente Nos agarramos Ahí A veces Nada más Tienen la ficha A veces Tienen la ficha Con los conectores A veces No tienen nada Por eso está bueno Saber antes Para decir Bueno Toda la parte eléctrica Hay que contemplarla No hay que contemplarla O sea Por ejemplo A veces lleva 15 o 20 metros De cable Hay que llevar El cable Para instalarlo Hay que llevar El cable Igual acá El instalador Siempre lleva Hay que llevarlo Para usarlo Si podemos sacar Esa info De entrada Sería un golazo Exactamente Una duda Consulta Con esta Con esta Diapositiva Va Con esta imagen Aparentemente Hablamos Bomba y motor Tipo de bomba Brida De acoplamiento Y componente eléctrico Si No sé si querés Acotar algo más Albarito En base a esto Va Sabes vos Podés hablar Cuando quieras Yo no sé Nada No sé Nada De ninguna cosa Así que Tranquilo A ver acá En el chat No No nada Todo bien Entonces Ahí tiene duda Qué grande De hecho Están todavía ahí O dejaron abierta La sesión Y se fueron A pasear al perro Sí Sí se fueron Evidentemente Bueno Le mentiste Mucho Ahí se defendieron Mirá Ahí se defendieron Subí un poco La imagen Álvaro Que le saco Una foto A la máquina Con la bomba Bueno Igual O sea Lo hago Pero Esto No solamente Esto está siendo grabado Sino que Este documento Se los vamos a enviar Porque digamos Este documento Es lo que ustedes Van a tener que llenar ¿Esobrá también El desgaste De la bomba De esta emisión? No No Eso nunca Tú eso nunca Tengo en cuenta No nunca La verdad No Hasta ahora No No es algo Que Que haya marcado La diferencia Pero No Nosotros Lo que vendemos Es el eje No No Metemos En esa parte Al menos Que lo soliciten Claro Al menos Que lo soliciten Si lo soliciten Sí Pero Nosotros Estamos proveyendo Un eje Pensando Que está La máquina En condiciones Para usar Eso ya sería Otro tema Tienen que pedir Un servicio Bueno No sé Cómo Lo manejaría Tanto Usted Como Otra Exactamente Bueno Eje y puntera Antes Se colocaban Muchos ejes Enteros Entonces También es motivo De aclaración Al cliente Sí Estaría bueno Que se lo aclaren Que El eje Solamente está Vendido Solo probemos El eje Y como producto Tal Y la transmisión La bomba No la O sea No No está metida Dentro del Dentro del eje Como tal O sea No vendemos Las dos cosas Como un solo Componente Y tampoco Porque Belión Es hidráulica Tiene la obligación Ni de resolverlo Inmediatamente Ni de hacerse cargo Ni nada Digamos Es como De oro O sea En la compra Del eje Si se advierte En otras falencias Al cliente Le tiene que quedar Claro Que el instalador Va a cerrar Su maletín Se va a ir Hasta que el tipo Resuelva Y que la cotización De una reparación De eso No va a ser En el momento Si así Un problema Previo Le van a decir Mirá Esto hay que cotizarlo Hay que ver Cuánto sale La pieza De reemplazo O meterlo En un banco Por caso Si fuese Muy grave La cosa Y va A estirar La instalación De este producto X cantidad De tiempo Que podemos No saber Tampoco Cuánto tiempo Le puede llevar Porque hay que ver Si la bomba Que tiene Si es linde Si viene De Alemania Si viene De Noruega Si la mar en coche Y cuánto va a tardar Si mi ley Si masa Si la cira Si no sé qué Si está el eje Si no está el eje Bueno Eso por ahí La gente dice No Pero si vos Soy de Berion Soy de la hidráulica Arreglámelo Y vos decís No está bien Señor Si yo soy de Berion Soy de la hidráulica Pero una cosa Que usted me compró Un eje Y otra cosa Son dos cosas distintas Sí, sí Bueno Eso también Pues como que Por el fuego Van al humo Entonces Quieren todo Pero bueno Tampoco que el enemigo Es el usuario Y estamos un poco Como Con las tintas cargadas Pero bueno Entiendan que todo esto También Por el malestar Que uno expresa O la tesitura El tono Con lo que lo hablamos Tiene que ver con que Bueno Tenemos ganas Que no pase Ningún otro inconveniente Y justamente Que nos reunamos hoy aquí Es para revisar Todo el historial De cosas que nos han pasado En función de que no ocurra Adiós Bueno Los tipos de eje Los tipos de eje Tenemos dos Grandes tipos de eje Los que son Trochas fija Y trochas variables Nosotros podemos proveer Tanto puntera Como eje Trocha fija El asunto que tenemos Que tener en claro Que O dejarle en claro Al cliente Que cuando el eje Es enterizo Puede ir o eje entero O puntera Eso lo vamos a determinar Una vez que saquemos Todas las medidas pertinentes Y no la pasen Ahí vamos a decir Bueno En la primera opción De eje de trocha fija Puede ir Como puntera Como eje entero Lo más seguro Que vaya a eje entero Porque cambias un eje Y colocas el otro No ha pasado Que nos haya dicho O sea Nos conviene más Hacer el eje entero O sea Perdón Por puntilla Por las dudas Porque hay gente Que nunca habló De esto Por puntera Se entiende Solo esto La rueda Motor Ahí abajo Después Abajo Está bien Está bien Bueno Después cuando vemos Trocha variable Nosotros no podemos Fabricar Nosotros no fabricamos Eje con trocha variable No fabricamos Es importante Aclararlo Con trocha variable Que esto quede Totalmente claro Trocha variable Tenemos el eje Y tenemos Que la rueda Tiene un caño Que se inserta Dentro del eje Y con Extensible Con distintos tornillos O pernos Lo vas Lo vas ampliando O cerrando Eso Tiene que ver Con que Si tiene más ruedas Adelante Puedes ir haciendo Que caiga En la pisada De las otras ruedas Nosotros ese trabajo No lo hacemos Por eso Generalmente Lo que ofrecemos Ahí es Decirle Generalmente Cuando es trocha variable Que son todos los ejes Que vienen hoy en día Casi todos Tienen trocha variable Lo que se le hace Es decir Mirá Usamos tu eje Lo que te vendemos Es una puntera Y la adaptamos A tu eje O Ha pasado De decir Mirá No podemos adaptarte La puntera Por geometrías De la máquina Te vendemos un eje entero Y a vos te queda Tu eje Trocha variable afuera 4x2 Y te queda tu 4x4 Que generalmente Te dicen sí Porque yo La trocha variable No la cambio Ya que cae siempre En la pisada De la primera rueda O sea que yo No la voy a cambiar Te dicen Bueno no importa Prefiero tener Un 4x4 Que pueda andar siempre A tener un Y lo dejo fijo Porque nunca la muevo La trocha Me queda ahí Pero me anda Y puedo salir De cosechar Ahí es cuando Entramos Al tipo de puntera Que es la parte De abajo Tipo de puntera Van a ver El tipo B Fíjense que Del lado derecho Tenemos Una placa Donde tenemos Todo el pivot Que se atornilla A una placa Esos son El B El B Álvaro Ahí Claro Ahí está el motor No estás poniendo el mouse Está el motor El pivot El pivot Está más en el medio Y los tornillos Que tienen ahí Con la placa Es donde se Donde se abulona Al Exactamente Ese es nuestro pivot Y la placa grande Que se da atrás Es el eje Es el eje Bueno Que si vas A la de trocha variable Soy un pelín arriba Fijate que Haces zoom Ves que Ahí el eje Tiene una placa Donde la puntera Se abulona Al eje O sea Generalmente Casi todos Tienen Esa posibilidad De abulonarse Que en esta En esta primera instancia Lo importante Es detectar Si tenemos Esa chance o no Porque después Cuando sale El cliente Hay que recalcarle Hay que hacer Una visita técnica Que tiene que Desarmar Hay que desmontar Esa puntera A ver como Está enclada A ver como está enclada A ver cuál es el cuadro De fijación Muchas veces Tienen espigas adentro Para que los tornillos No te bajen a corte Hay que desmontar Un poco el eje Para ver El perno central El perno central El que cruza Porque no es el mismo El diámetro Donde pasa por el buje El que está afuera Bueno O sea Tienen que saber Que tenemos que ir Nos tiene que dar un lugar Que a veces El lugar es al lado De la ruta Al lado de la grava Cagándote calor O mojándote Y tratando de Desarmarlo En medio de la tierra ¿Qué pasa? Muy pocas veces Estamos en un galpón En un taller En un taller Pero bueno Y después tenemos Estos tipos de punteras Donde por ejemplo El tipo A No tenemos chance De colocar una puntera Ahí tiene que ir Eje entero Porque no tenemos Donde fijarnos Y el tipo C Es un mixto Entre el primero Entre el A y el B Donde bueno Tenemos que desarmar Todo eso Tiene un brazo Y hay que copiar Y hay que copiar La geometría De ese brazo Y además copiar El anclaje Donde va a ir agarrado El mejor caso Para nosotros Es el tipo B El tipo B Podemos hacer Lo que queramos Porque el chabón Tiene un placón Con tornillo Y nosotros Hemos fabricado Placas intermedias Donde nos agarramos A la placa Y después Nuestra puntera Se agarró a eso O sea Mientras tenga Una placa Un plano Donde tenga Para fijar Tal cual Para fijar No tenemos problema Lo modificamos Le contamos No tenemos la vuelta El tipo A Prácticamente No podemos hacer nada Porque Ahí va un ejentero nuevo Y el tipo C Es un mixto De decir Bueno Podemos llegar A copiar Pero es más complicado Tal cual Vemos que hacemos Vemos cómo lo hacemos Generalmente Todas son el tipo C Sí De que están Abulonadas Con dos O tres brazos Donde salen Hay alguna Que tiene un brazo Que viene así Y después Vuelve a bajar Y tiene como Dos brazos en uno Que una es la Una es la aplicación Para los cilindros Y la otra para el barral Ahí tenés que sacar Esos puntos En el espacio Y decir Bueno Cómo saco este punto En el espacio Para Para Replicarte Un punto Replicarlo Si es más complicado O sea Llega un tiempo Hay que decirle Al cliente Que La medición del eje Puede tomar Entre un día Y dos días Que tenga claro De cuando se va A medir Para fabricar Que tenga pensado Que es entre un día Y dos días Depende El terreno Que esté Depende De los herramientas Que tenga Donde está ubicada La máquina Estamos trabajando Del costado De la ruta Estamos trabajando En un piso Liso Si hay veces De que cuando Quieres sacar Una rótula La rótula Está recontra Re clavada Porque hay que darle Calor Y desoldarla Prácticamente Los tornillos Están Rectamente Soldados Por la mugre Entre el tiempo Y el óxido No es una Máquina nueva Que Hace fuerza Apretar Y te sale No O sea Los conos Están clavados Tenés que Limpiarlo Empezar a medir El cono Es un tiempito Que va a llevar Que Muchas veces Al cliente No se le dice Y John dice Bueno Van a llegar Una hora Toman dos medidas Y se van Así yo sigo trabajando Tiene que saber Que va a tener que parar La máquina Al igual que Cuando van a instalarlo Generalmente Es uno De uno Y dos días Dependiendo que salga Todo bien O algunos Que puedan llegar Si sale todo bien Está Damián Una consulta Una pregunta Media Media tonta Pero ¿Cómo Resuelven Cuando encuentran Que la cosechadora Tiene un piloto Automático Y tiene el sensor En la rueda ¿Cómo resuelven Ese tema? Eso lo vamos a ver Después en la última Ah Perdón Ahí está Dale Dale Bueno Acá Le vamos a pedir Imagínense Que tenemos El eje delantero La cabina Para Donde está el eje Delantero El eje trasero Y hacemos una línea Imaginaria en rojo Sería bueno Que saber Más allá que En la foto Lo vamos a ver Pero por si pasa Lo que no hay foto O lo que sea Decir Bueno Mirá El cilindro Está del lado De la cabina Está del lado De Hacemos esa Esa línea Imaginaria Está más cerca De la cabina O está Del lado Del eje De la parte De atrás Ahí nosotros Ya nos empezamos A saber Dónde vamos a poner El manifold Y si hay que respetarle A la persona La ubicación De su La ubicación De su Del barral Del cilindro Gracias Es solamente Un checklist Muy fácil Baja No creo Que haya Muchos kilomones Bueno Tipo de conectores Nos pasa Muchas veces Que Los conectores De De los cilindros Son complicados Conseguir Los que son O rim frontal Y para Cuando vamos a Instalarlo Tenemos que Comprarlos Especialmente O a veces Directamente Usamos Lo que tiene El cliente Eso ya Estaría bueno Saberlo Antes de Ir a hacer Nosotros Una relevación Para empezar A ver Qué tipo De conectores Tiene Estos son Los cuatro Conectores Más Relevantes Que va a poder Usar El eje Baja Bueno Esto también Es para saber Qué tipo De cilindro Y qué tipo De barral Va a tener El eje Va a tener En el Primero caso Va a ser Un cilindro Doble vástago Solo Donde Conectamos Directamente Con las punteras Puede que tenga Barral o no El segundo caso Va a ser Dos cilindros Doble efectos Con un barral Es el mejor caso Es el mejor caso Y el tercer caso Va a ser El que tenga Un solo cilindro Y un barral O sea En estos casos Va a ser Bueno La máquina Viene así Tenemos una idea Más acotada Y andada La última parte Esto creo que No es muy difícil La parte De sensores Acá Lo tengo Con los sensores De posición Nosotros Los que venimos Trabajando Hasta ahora Nos encontramos Con estos dos casos Uno Donde El sensor de posición Esté en el cilindro Que es el mejor caso Que nos puede tocar Donde ahí Lo que Lo que estamos haciendo Es Diciéndole al cliente Mirá Los cilindros Así como está Cuando nosotros Lleguemos Nos tenés que mandar Los cilindros A la A Berium Y nosotros Usamos Tu cilindro No tocamos Nada No tocamos Tu piloto No tocamos Nada Usamos Tu sensor Replicamos El montaje Lo ponemos acá Vemos Donde colocar Los anclajes Del cilindro Y lo replicamos Para que funcione Con nuestra geometría De eje O con nuestra geometría De puntera Pero se conserva El sensor En el cilindro Se conserva El cilindro Del cliente Hay que saber Que en algún momento Nos lo va a tener Que enviar Si es una puntera Y usamos su eje Vamos a tener Que soldar la oreja En el momento Que se fabrique allá Claro Porque no nos queda otra No nos va a mandar El eje para acá Sí Y ahí Y en ese caso No haría falta Que nos mande Así en verdad Sí haría falta Sí En cualquiera de los casos Sí Así ya El instalador Llega allá Y sabe En qué lugar Tiene un lugar Un plano Más Un plano Casi aproximado O su certero Donde soldar En el segundo caso Que el sensor Esté sobre el eje Del pivote Ahí estamos complicados Ahí Hoy en día No tenemos Un desarrollo Para resolver Ese problema Para colocar El sensor de giro Ahí Nos ha pasado Donde el cliente Dijo No lo uso No me importa Háganlo igual Prefiero la 4x4 O No se lo pudimos mandar Hoy en día Averio no tiene Desarrollo de eso Todavía no nos metimos En esa En esa parte Y después abajo Está ahora Bueno Si querés preguntarme Ahora o después Está lo que es El sensor de Velocidad Los sensores de velocidad Que nosotros conocemos Un toque Con los sensores de velocidad Por ahora No tenemos problema Porque O está agarrado En algún lado A la puntera Y le fabricamos Esa rueda O usamos La rueda La rueda dentada Que tiene Que tiene ya la máquina Que en ese caso Nos la tendría También que mandar Para ver Cómo la O sea Cómo la colocamos Cómo la acoplamos Por ahí la podemos llegar A copiar Cuando vamos a hacer La visita técnica Habría que ver En qué punto queda Pero bueno Se tendría que Se tendría que especificarle Al cliente Decir mire O nos la tiene que mandar O sea podemos llegar a copiar Y después Nos ha pasado Que Vasali Este es un ejemplo Vasali Deja Dos agujeros En nuestra placa Motor Y ahí le coloca El sensor Eso por ahora Son los dos sensores De velocidad Que nosotros manejamos Puedes llegar a ver Un tercero Si hay Saquen foto Y vemos qué hacemos No sé si querés Preguntar ahora Respecto a la parte De sensores Sí Yo lo que te preguntaba Era cuando le ponen El sensor Viste Que Cuando le ponen Un piloto De otra marca Que El sensor A veces se lo ponen Soldado Con una base Sobre El vástago Del eje Le ponen Unas grampas Y eso Cuando lo desarmás Y lo volvés a armar Siempre queda Descalibrado O sea El cliente Ya tendría que saber Que va a necesitar Después Llamar al servicio Técnico Del piloto Si bien ustedes Van a hacer Que mecánicamente Ande todo bien Que esté dentro De los recorridos Es algo como que Probablemente Si no está pillo Para calibrar Va a necesitar El servicio Sí Mirá Con el único Que no tuvimos Problemas Es con el Del cilindro El que viene En el cilindro Como nosotros Agarramos el cilindro No se lo desarmamos No se lo tocamos Si lo respetamos Le emulamos Las ficaciones Que tiene la máquina No tiene problema Ahí ya nos pasó Que no tiene Ningún problema No se descalibra Ni nada Con lo que vos decís Sí, sí, sí Lo más seguro O al más que nosotros Le respetemos Todo igual Y es muy probable Que Que haya que calibrarlo Y la que todavía No hicimos nada Que por ahí Es una buena opción Para empezar a encarar Es el que va Arriba del Arriba del eje Pivot De la De la puntera Ahí habría que decirle Al cliente Mire, no hay un desarrollo Por ahí podemos hacer Un desarrollo en conjunto Y ver qué pasa Sí Pero Hoy en día No es Es un no Pero creo que Como una posibilidad Porque De desarrollo Tienen mucho A desarrollarlo Había que hablar Con el Tendrían que hablar Con el cliente Y ver si pueden Ya ver un mutuo acuerdo De conveniencia Mutuo Claro, sí, sí De revisarlo Diseñarlo Probarlo Exactamente Pero ahí sí sería Una prueba O sea, sería un prototipo Prototipo O sea, que tengan que tener en cuenta Que o no lo hacemos O hay que ver si Teniendo en cuenta Los tiempos Y esas cosas Claro Tal cual Y Siberian Bueno, ahí por ejemplo En teoría Álvaro De decir Siberian se quiere meter En desarrollar ese Prototipo Por ahí no lo quiere hacer Desde ingeniería Nosotros no podemos evaluar Si sí o si no Hoy en día Y bueno Creo que eso sería La idea de acá es El primer pantallazo De aproximación Digamos A la A la cotización De un eje O sea Tener toda esta información O por lo menos Que se yo Un 80 Al 90% De la información Nos ayudaría Un montón Para terminales De manera Correcta Sin mucho Sin mucho problema Bueno Ahí vemos Algunas gráficas Que están preparando La gente de diseño Se las quería mostrar Un poco Para 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 este año Así que Bueno La cosecha Ahora A veces ya se nos pasó Algo Algo Preguntaron Algo Se vendió Pero bueno La idea es que Para Para el ciclo Que viene Que va a ser El de la espina Ya estamos hablando De mediados De año En adelante Podamos Nosotros Hacer alguna Estrategia Conjunta Para salir A venderlo Con Iguales criterios Precios Publicaciones Y bueno Y difusión La idea sería Hacer esto Algo de eso Generar un poco De información Sobre el eje Porque la verdad Que un producto Que tenemos Que es No hay muchas fábricas Haciendo esto Y Le diría que Prácticamente Casi ninguna Digamos Dos Y Y no lo estamos Explotando Digamos Como de la red De distribuidores De la parte De agricultura Los concesionarios Los revventas La gente que está Comercializando Hoy Iberion No está vendiendo Esto Están vendiendo Agricultura de precisión En máquinas Pero el eje Como Solamente Los dos o tres Concesionarios De Basali Que le encontraron La beta Y están astutos Con eso Y lo están vendiendo Ellos Y Iberion Pero bueno La idea sería Que lo podamos Comercializar Todo Así que bueno Yo no A ver Esperá que te interrumpo O sea Tengamos en cuenta Que Más allá que quedamos A apurar Los tiempos O sea Si es un eje Totalmente nuevo Desde que nosotros Vamos a medirlo Y podemos generar Los planos Son En la semana Diez días Si Por lo menos Después hay que comprar Todos los materiales Después hay que fabricarlos O sea que como dijo Álvaro Estamos Con mucha suerte Y si no hay nada O sea Si no hay ningún problema En el medio Un mes y medio Con el Sí O sea Eso O sea Si podría llegar a bajar Si viene un orden Un orden directa Que nada más Si te bajan eso Sí Pero tengamos en cuenta Que La fabricación En eje Es eso Sí Lo decía Álvaro Del principio Tener un margen De por lo menos Dos meses Desde que Desde que se ofrece Se releva Hasta que se fabrica O sea Teniendo un margen Como ese Yo creo que podemos Claro Porque muchas veces Te dicen Pero pará Pero yo la orden La orden de compra La hice hace Hace diez días Bueno Pero nosotros Nos mandaron A relevarlo Diez días después Claro Y un proceso Tal cual Correría Desde que Desde que ingeniería Va a relevarlo No desde La orden de compra Porque Al menos que estemos Súper coordinados Como que La orden de compra Al día siguiente Vamos a relevar Por ahí Hoy en día Podemos hacer eso Sí Sí Si sale todo bien Y se releva bien Yo creo que Yo como primera medida Les diría que Bueno Para las exposiciones Bueno Vamos a mandar El documento este Lo vamos a hacer Llegar a A la gente Y tal vez No sé Los contactos de ingeniería Si ustedes quieren O no Y Alguna consulta Puntual No es para molestarlo A los muchachos Porque Si no después Digamos Sean prudentes Y Porque Bueno Y Igual a ver Les hacen llegar A un salada Claro Sí Ahí podemos Podemos Conversar Desde otro lugar No Y segundo El tema De la De la feria Ahora de la Espobro No sé si ustedes Van a estar Ingeniería Digo Que algún día Van a estar Pero nosotros Vamos a tener El eje ahí Va a estar disponible Y lo van a poder ver Uno de los modelos De eje Que es lo que Están hablando acá Bueno Van a ver El eje En ese lugar Vayan apalabrando Si tienen algún Cliente Candidato Posible Todos los días A las 4 de la tarde Nosotros vamos a hacer Tipo Lunch Así Para invitar a la gente A Los clientes De Berium A estar ahí con nosotros A compartir Y bueno Es la oportunidad Para hablarles De todos los productos Que tenemos Y dentro de ellos El eje Y bueno Empezar a hacerse La idea Uno con tiempo De lo que va a poder vender Para nosotros Fundamental El tema De la programación No somos una Multinacional Como Toyota Que tiene 400 camionetas No Somos una pyme Que vamos trabajando Un poco a pedido Hay algo guardado Algo estandarizado Otras cosas que no Pero no es que Digamos Berium Apretar un botón Y es magia Para nada Tenemos que Más o menos saber Tener una predicción De bueno Cuántos ejes Nos van a comprar Cada uno de ustedes Para tener stock En el patio De su casa Hasta que lo vendan Digamos que eso No va a ocurrir Así que bueno Por lo menos Digan no Con dos meses O ya van hablando Más o menos Van sabiendo Qué cliente puede ser Y si aparece Uno a último momento También Decir bueno Que se yo No voy a llegar No se lo voy a poder vender También ser sensato Con eso O encarar al tipo Y decirle mirá Va a llegar Cuando llegue Y si no programarlo Para la campaña Que viene Tratando que no Te vuelva a ocurrir Lo que te está pasando Así que bueno Teniendo esas salvedades Yo creo que ya Haciendo las 11 y cuarto Si nadie quiere agregar algo O preguntar O nada de eso Este es el momento Hablar ahora O nos vamos ¿Están todos contentos? ¿Están conformes? Digan unas palabras Por lo menos Gracias Loco Bueno Con gusto Hasta la próxima Alba 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 Vos sabés que Yo me conecté tarde Al principio Hablaron de precio Algo de así No No Hablamos Un tema Un tema No No hablamos El aspecto comercial No hablamos nada Si Para Tengo una Una salvedad Respecto a eso Que hay que considerar Que cuando son las punteras Solas El precio es menor El valor público Lo que pasa Que nosotros averiguamos Cuanto lo estaban vendiendo El propio fabricante Y los funcionarios Lo vendían En 36 37 mil dólares Digamos Para nosotros Eso es como una ganancia Exorbitante Como que le están ganando Si el eje Tiene un costo De 23 mil Le están ganando 13 mil dólares arriba Buenísimo Bárbaro Para mí Negoción Estoy de acuerdo Pero también El tema Que sea competitivo Y considerando Que el que va a comprar esto No se está comprando Una máquina a cero kilómetros Sino que está modernizando Una máquina vieja Probablemente no sea Un cliente al que le pueda Sacudir Con mal quemada Digamos O sea Advirtiendo eso Tenemos que establecer También una media De precio Que nosotros Lo estamos tratando De llevar a 30 mil dólares Entre 28 y 30 mil Según si es Solo la puntera O si es el eje Completo Con todas las historias Pero bueno Yo creo que De acá a dos semanas Si hay un caso urgente Ahora bueno Lo resolvemos Pero la idea De llegar a la feria Al 5 de marzo Con un estándar De precio Más o menos Adecuado Para cada caso Muy conforme Con la charla Dice Luca Bueno Muy conforme Con tu presencia Querido Sí Gracias a ustedes Y si podemos Contar con más espacios Como estos Sería ideal Oíste Álvaro No No Estaban muteados Ustedes No sé Qué pasó Perdón No No Que ahí Ahí veo Que en el chat Hablan De Que es necesario Contar con más espacios Como este Si es posible Cada duda Que haya Al respecto Gira alrededor De los ejes O no Nosotros aquí Estamos dispuestos A A facilitar A facilitar Todo este tipo De trabajo De información De charlas Así que Cualquier duda Alrededor de los ejes Que nosotros Podamos aclarar Pues No duden En En contactarse Con Álvaro Con nosotros No tenemos Ningún problema Álvaro Si querés Pasarle nuestro Nuestro Whatsapp De ingeniería Quieren que lo pongamos Ahora en el En el chat Así ya se lo guardan Igual yo se los mando Sí Escuchen Otra cosita También ingeniería Digamos Sería lo ideal Para nosotros Que A lo largo del año Como podamos ir Haciendo un feedback Que retroalimente Con algunas Modificaciones Que no habíamos Considerado Con situaciones nuevas Y ellos también Trabajan en torno A lo que es La hidráulica Y las maquinarias En algunos casos O sea también El departamento De ingeniería Digamos Tiene esas Esas capacidades Y esas labores O sea si bien Están bastante atareados Está bueno saber Que Podemos llegar A generar Jornada De actualización De distribuidores Con ingeniería Cada seis meses Cada cuatro meses Para que podamos Ir tomando notas Hay un montón De situaciones Que tal vez No las vemos De aplicaciones nuevas Que las desconocemos De sugerencias Y de toda esa clase De cosas Para que tengan Una participación activa Y sobre todo Que ustedes vendan Porque si no Vamos a tener Que cerrar la fábrica Así que Muy linda la charla Pero bueno Este Telefonito Y dólares No hay plata Dijo mi ley Bien Les mando un abrazo De gol No sé si hay algo más Para agregar Para preguntar Para Vamos 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 Aparte Está todo perfecto Un saludito Entonces Un saludito Listo Hasta Chao Chao Chao